Señores, Maduro está muy equivocado si piensa que realmente puede funcionar, puede servir lo que está haciendo. Maduro sabe que en la actualidad él no representa nada en Venezuela. Bueno, me equivoqué. Representa miedo. Eso sí. Si ustedes ven cada locución, cada evento que hace, incluso lo que hizo ayer me dejó bastante claro de que Maduro ya no sabe cómo buscar la aceptación, no sólo dentro del pueblo, diciendo que, y hablando y gritando y emulando a la mortalidad de la galáctica, el chavito, otra de las particularidades que hemos notado es esa acción que toma con dirigentes a pesar de que hay un acuerdo en Barbados firmado. Y ahora ellos dicen, no, es que nosotros somos los garantes del amor, de la paz, y de que miren, que siempre estamos llamando a diálogos para hacer, ajá, sí, excelente. Ellos en sus televisores y en sus radios dicen que son los garantes de paz, el amor, la armonía, que viven llamando a acuerdos, a diálogos. Adálogos, mentiras, no es. Ahora, lo dicen de boca para afuera, y usted opine, para llevar a cabo lo que hoy se tiene, que no se confíe en ellos, porque la famosa puerta giratoria es una, hicieron una salida y metieron a diez más. O sea, ¿qué jugamos? Un régimen totalmente deteriorado, olvidado, que busca mil y una maneras de buscar adeptos en diferentes partes, ahora a través de ciertas religiones, donde hicieron, bueno, no voy a tocar ese punto, usted opine, yo personalmente creo, y ellos lo saben, que esto es de luz y oscuridad, y el régimen es la oscuridad que existe en Venezuela, por eso hay que sacarlo. Por eso, como siempre ha dicho nuestra querida María Corina, esto es espiritual, y eso no se puede negar. Observar la actuación de gritos, de que tienen que hacer, no sé si se han dado cuenta también que vive promete y promete y promete que este será el fin de ciertas cosas y que comenzará y que se acordarán de que Venezuela será el país, con la mejor educación, salud, y seremos ejemplos, ya va. ¿Usted cree en serio que si eso fuera así ya no lo hubiese hecho? Ahí sí fuera complicado para la oposición donde Nicolás Maduro tuviese en óptimas condiciones sueldos mínimos, salud y educación, donde el éxodo, la migración hubiese parado totalmente. Pero no, ellos solo se están llenando los bolsillos. ¿Creen que con bonos de hambre y de miseria pueden controlar un país? Imagínate, hace días me escribieron, no, el bono que me llegó fue de cuatro dólares. No sé qué invento del régimen y enviaban y su show, que les sirvió para recargar el celular tres veces, no más. Y eso el mínimo, digo yo, ¿no? Pienso yo, quiero aclarar y usted opine. Pero es una realidad en la cual Nicolás Maduro cree que realmente puede y sigue haciéndolo. O sea, ¿qué nos garantiza a nosotros real que vaya a firmar un acuerdo con el CNE? Aparte que hay que leer bien las cláusulas. Ustedes saben que estos se inventan unos cuentos por ese lado. Si no han cumplido lo de Barbados, entonces, por eso escuchar ayer a María Corina, que quiero destacar este comentario, la líder opositoria exigió el día sábado, la liberación obviamente, de los tres que Nicolás Maduro sigue haciendo de su show y dando las órdenes porque para ellos lo principal es que la gente sienta miedo, pero eso cambió. Venezuela dejó de sentir miedo. El día que tomó la decisión y se tomó una decisión clara, una decisión que sí existe, quiero aclarar, ¿cuál es esa decisión? que en 25 años realmente tenemos a un pueblo, un 80, 85, 90% ya, coloquémoslo en el 80, que está dispuesto a sacarlo con el mundo para el mundo. Luego de la visita del candidato presidencial Edmundo González en La Guaira, es la demostración de que un régimen está débil, que lo único que le queda es mentir y hacer shows de esta índole, afirmó Machado, quien se afanó por Juan Carlos, por Luis y por Juan. El régimen se está equivocando si cree que con esto nos van a parar, escúchenlos, régimen de Miraflores, escúchenlos y ténganlo claro, que podrán ser 10, 20, 50, pero esos 50 le dicen a la gente, se multiplica por 10, ese sí es el 10, el por 10 de todo, ese 20 por 10, ese 10 por 10, porque ellos creen que con 10 que se van abrazados, que se los llevan abrazados, que lo hacen de una manera tan, ustedes no opinen, habíamos 100 más que decidimos, no, si voy a ir a votar porque esto no me lo aguanto, María Corín indicó que estas situaciones en instancias internacionales ya se han llevado, ya el G7 lo habló también, los que firmaron el acuerdo en Barbados también, estamos hablando de siete potencias mundiales en un contexto de tanta situación que están apoyando que vuelva la democracia de Venezuela y que se dan cuenta que tienen los ojos puestos, en el marco de lo establecido en el acuerdo de Barbados hay que soltar a todos los pre-políticos liberar, en particular aquellos de partidos políticos vinculados a la campaña, algo que Maduro sigue manteniendo, Machado recordó que sus principales colaboradores, incluidas en un fe de campaña, Magal y Meda, están aislados, se encuentran en la embajada de Argentina esperando a que el régimen cedas, pero siguen generando lo que generan estas personas, por eso, por eso era importante que usted supiera esto y yo compartirlo, porque primero era porque María Corina visitaba, ahora es porque el mundo visita y se crean estas películas y estos shows que hoy se contemplan en diferentes partes, no va a ser así de fácil régimen, Venezuela tiene algo claro y saben que es, que vamos a salir el 28 J con el corazón en alto, con la mente clara, con la disposición correcta a sacar al que se sienta en Minaflores, miren, tranquilos, relajados, desayunamos, o si no quiere desayunar cuando llegue, puede haber cola, pararse bien temprano, saben que con el mundo para todo el mundo, tocan la carita, después le dan votar, pasó, sacan el papelito, lo verifican, pasó, y Nicolás Maduro, chao pescado, y usted opina, gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo, la frase del momento, miren que hoy es un día donde se celebra el día del padre en gran parte del mundo, y el significado del papá en nuestras vidas es muy importante, así como el de nuestras madres, pero es que hay algo que yo he aprendido en el camino, mamá, mamá nos lleva desde un inicio, pero papá nos debe enseñar el resto de la vida, mamá nos da la vida, a través de todo lo que es este proceso, pero papá nos enseña a vivirla, y es ese deterioro que encontramos hoy dentro de la sociedad, que hemos dejado de ser valientes, hemos dejado de ser padres, para huir, mi mensaje hoy es muy bonito y muy especial, hoy para esos padres, quiero desearles un gran día, pero no es solo proveer, que es muy importante, también es enseñar a vivir la vida, gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo, y hasta una próxima.